Música Estamos ya nosotros con la primera entrevista de la mañana de este día jueves 5 y ya lo saludamos al doctor Ariel Benialgo, justamente presidente de la Fundación Panal. Queríamos justamente poner a consideración de nuestra audiencia en su jornada de trabajo lo que están haciendo también desde esta plataforma importante. Forma parte también de la familia de una de las cooperativas más prestigiosas de nuestro país. Doctor Benialgo, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Al contrario, Juan Pablo, muy buenos días. Muchas gracias una vez más por invitarnos a tu programa para poder compartir, conversar un poco. Y así mismo, hoy estamos al frente de la Fundación Panal, el brazo social de la cooperativa universitaria. Ahora, desde el punto de vista, justamente esto que planteaba, el brazo social de una institución muy fuerte realmente en el impacto económico de nuestro país. ¿A qué se dedica la Fundación para que la gente pueda conocer, doctor Benialgo? Bueno, hoy nosotros, la Fundación Panal cumplió el año pasado 30 años de trabajo, incansable, ¿verdad?, en lo que es la parte de la filantropía. Nosotros tenemos tres ejes importantes con los cuales trabajamos, que sería salud, educación y adultos mayores. Nosotros estamos, en esta comisión directiva, hace dos años y medio, estábamos al frente, un 70, 80% más o menos nos dedicamos exclusivamente a lo que es adultos mayores. Y en paralelo, obviamente, seguimos con la parte de educación, lo que se hace en algunos seminarios, charlas, apoyo en la parte de educación. Y en la parte de salud, también trabajamos con lo que es medicina prepagas, atenciones, llevamos un tipo de charlas también, ya sea adultos mayores o otras entidades. Y que no es solo al socio, ¿no? Está abierto al público muchas de las actividades. Así mismo. O sea, hoy, a través de las redes, a través de la página o Instagram o otros medios, la gente se acerca, nos escriben. Y bueno, ya acudimos y aportamos nuestro granito de arena independientemente a los pedidos que tenemos. Hacemos un balance, nos comunicamos con ellos en lo que es la parte de adultos mayores, ¿verdad? Ya sea una casa de abuelitos, abuelitas, ya sea también niños. Y bueno, nos acercamos, hacemos un estudio, ¿verdad? De cómo están, cuáles son las necesidades. Y en base a eso, nosotros ofrecemos la ayuda, ¿verdad? Que podamos ofrecer en ese momento. Y bueno, hacemos un acompañamiento, nos comprometemos también en algunas cuestiones que podamos nosotros cumplir durante el año. Y así abarcamos no solamente capital y central, sino también a nivel país, ¿verdad? Este año estuvimos por Paraguari y otra, CACUP, y otros departamentos donde también nosotros tenemos nuestros benefactores, ¿verdad? Nosotros tenemos más de 500 benefactores, los cuales ellos están aportando mensualmente una cuota de 20 mil guaraníes, con los cuales nosotros hacemos esa filantropía, ese trabajo. Y aparte, hoy estamos también ya invitando a la gente a que pueda participar, ¿verdad? Tenemos voluntarios también que se unen a los proyectos. Y en todo ese esquema, nosotros tenemos convenios, ¿verdad? En la parte de educación, por ejemplo, tenemos el convenio con la UNASUR, tenemos convenio con la americana, en los cuales tratamos de hacer algunos cursos. Y también ellos nos dan como un descuento para nuestros benefactores y personas que se acercan a la fundación para que ellos puedan acceder al estudio ya en la parte ya de posgrado, carrera universitaria, etcétera. Por ejemplo, didáctica, que empezó hace una semana y media. Entonces, en comunicación con la UNASUR, ellos nos brindaron ese servicio y nosotros pudimos, a través de eso, comunicar a nuestros benefactores y, bueno, las familias, amigos, para que ellos puedan continuar ese curso, ¿verdad? Y en la parte de salud, por ejemplo, nosotros tenemos un convenio con la medicina preparada de Santa Clara. Con ellos nosotros tenemos un plan, un plan médico, ¿verdad? Con un costo ínfimo de 200.000 baníes, bueno, tiene una capacidad enorme en la que se puede adquirir. Y, bueno, ese es el beneficio también para los benefactores y otros familiares, ¿verdad? Que nos están ayudando, eso con la parte de salud. Y en la parte de adultos mayores, como te dije, tenemos una distribución de varios lugares, en los cuales nos vamos acercando de acuerdo al pedido, ¿verdad? Que se realiza a través de nuestros benefactores y tratamos de poder aportar nuestro granito de arena en todos los lugares donde nos están llamando, ¿verdad? Ya sea, como te dije, no solamente capital y central, sino a nivel país, teniendo en cuenta que nosotros trabajamos con mucha gente a través de la cooperativa en los diferentes puntos de las sucursales que hay, por ejemplo, Ciudad del Este, Concepción, Paraguay, Cacupé, como te mencioné. Entonces, nos comunicamos, viajamos, nos reunimos, vemos el lugar y, bueno, recabamos datos. La necesidad hoy, lastimosamente, es enorme y nosotros como fundación tratamos de poder cubrir esos espacios que de repente faltan, ya sea la parte de limpieza, ya sea la parte de alimentación, ya sea la parte de un pequeño curso, por ejemplo, de alimentación para adultos mayores, la parte educacional para ellos, la parte jurídica. Y bueno, es ahí donde nosotros realizamos una especie de curso a través de nuestros convenios con nuestras empresas asociadas, por decirlo así. Y bueno, todos juntos nos ayudamos para poder quitar una ganancia para ellos y, bueno, para que todos puedan disfrutar de ese beneficio. Realmente me parece importante, Car, un poco desde el punto de vista, ya que en el mundo corporativo se habla del concepto de responsabilidad social empresarial. ¿Podríamos decir un poco que la Fundación PANAL hace ese trabajo en conjunto con la cooperativa universitaria? Sí, nosotros estamos, bueno, la cooperativa universitaria es nuestra madre, es el mayor aportante, ¿verdad? Que tenemos nosotros el oxígeno que nosotros necesitamos para poder movernos, para poder llegar a más gente. Y bueno, todos los proyectos que nosotros tenemos los hacemos en conjunto, o sea, ellos son nuestros patrocinantes y así también Seguros PANAL, ¿verdad? Tratamos de trabajar en conjunto y, bueno, todas las ideas que se tienen, nosotros también asistimos y acompañamos los acontecimientos que se realizan con el Comité de Educación. y, bueno, tratamos de caminar a la par. Obviamente, la cooperativa y Seguro son una empresa mucho más grande. Nosotros somos un pequeño saltamonte al lado de ellos, pero sí tratamos de estar a la altura, con el compromiso, en la parte jurídica, y, bueno, invitar siempre a la gente a que nos puedan acompañar y ocupar un poco ese tiempo y poder ayudar a la gente, de verdad que es lo más importante. Y algo, por último, dos cuestiones puntuales. Uno, que es el tema de lo que queda del año y el próximo año. Yo no sé hasta qué tiempo usted está al frente también de esta fundación, cada cuánto se renueva también la presidencia, pero en lo que le queda justamente, ¿cuál es un poco la agenda a futuro? Hoy nosotros nos estamos abocados a nuestra cena con fraternidad, la tercera edición, que sería el 31 de octubre, donde estamos invitando a todos nuestros benefactores. Hoy ya queremos incluir un poco a las familias para que puedan participar, compartir una cena, donde realizamos sorteos, donde explicamos un poco lo que estuvimos haciendo en el año, vemos un grupo musical, para compartir más que nada, y, bueno, que ellos vean también lo que nosotros estamos realizando ahora. y después tenemos nuestro mes aniversario que sería noviembre y que estamos con una idea e innovar un poco este año. Queremos hacer un desfile con una pequeña cena show y, bueno, pasar bien una vez más nuestros 31 años e invitarle a todos, va a ser abierto nuevamente a toda la gente para que pueda participar, acompañar y extraer un poco de ese desfile antes. Queremos no solamente que sea femenino, sino también masculino, invitar a varias empresas que nos puedan acompañar, comer un poquitito, dar un poco de música y, bueno, tratar de estar en un ambiente agradable, reírnos un poco y demostrar un poco todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ya eso ya sería más algo a todo público. Eso sería en noviembre, más o menos sería fin de... Nuestro aniversario es el 19 de noviembre y la idea es hacer un poco a fin de mes, antes un poquitito de la fiesta, teniendo en cuenta ya que en noviembre ya hay acontecimientos casi todos los días y, bueno, la idea es no dejar pasar nuestro aniversario, hacer algo un poco grande, algo diferente, con un desfile, se está viendo con una empresa que se dedica luego a lo que es la parte de moda, manejan todo lo que es la parte de mises, todo eso, entonces, que estamos, se está haciendo una... se está armando un programa y, bueno, aparte del desfile, comer un poco algo, una cena y disfrutar de varias empresas que nos van a acompañar ese día y terminar con un poco de baile para poder terminar un poco el año. Y, bueno, esos serían los dos acontecimientos más grandes que tenemos y, bueno, después tenemos compromisos, por ejemplo, en la parte en Chacoí, ¿verdad? Tenemos una escuela donde nos comprometimos con una escuela donde están la mayoría que son indígenas, ayudar e incentivar un poco a lo que serían los mejores alumnos, después tenemos varias casas donde nos comprometimos, por ejemplo, a llevar una canastita a los adultos mayores, en especial las abuelitas que están solas, abandonadas prácticamente. Entonces, y, bueno, varios compromisos que tenemos que nos fuimos asumiendo en el transcurso del año para terminar el año con lo que van a hacer antes de la fiesta y después nuevamente tenemos lo que es el inicio de clase el próximo año donde en varios lugares nos comprometimos en llevar, por ejemplo, útiles escolares, llevar un kit donde ellos puedan tener un cuaderno, un girome, un lápiz, lápices de colores, etcétera, para poder empezar bien el año. esos son los compromisos. esos son los compromisos entonces que se tienen. En honor al tiempo agradezco muchísimo realmente la oportunidad. Seguramente la gente en las redes sociales va a poder ingresar directamente con el nombre de Fundación Panal y conocer un poco lo que es esta agenda. Pero no quiero desaprovechar un poco la oportunidad, sé que también usted es un dirigente importante del sector cooperativo, doctor Benialgo. ¿Cómo está el sector cooperativo en este año? Bueno, hoy, bueno, hablando un poquitito de lo que es la parte de la cooperativa, está en auge en el sentido que está creciendo, hay más confianza en el sector cooperativo, en lo que es la parte de crediticia. Hoy, bueno, la cooperativa universitaria donde nosotros también estamos, está abierto a varias oportunidades, ya sea la parte de rodados, ya sea la parte de construcción de casa, compra de terrenos, bueno, hay una variedad inmensa aparte del crédito de consumo, donde uno puede elegir con tasas preferenciales, más que nada es acercarse y bueno, tener un plan plan preparado y hay varias opciones donde hay varias facilidades que se puede adquirir a través, bueno, yo, como te dije, hablo de nuestra cooperativa que da mucho beneficio, ¿verdad? Y la confianza que uno tiene hacia la cooperativa está creciendo, hay muchísima gente que hoy en día se está asociando a la cooperativa y bueno, más que nada, hoy viene también ya el mes aniversario también, bueno, y todo eso va creciendo y va dando una seguridad, una estabilidad económica, también al socio, y eso creo que es lo que siempre se estuvo buscando, ¿verdad? Y tratar de mantener esa solvencia y ser parte de la vida de un socio en la parte económica y bueno, y más los servicios que puedan tener, es lo que yo creo que da la confianza y seguridad al socio para que esto pueda ir creciendo, bueno, aparte de lo que es la parte de bancos, bueno, yo creo que el cooperativismo está creciendo no solamente en lo que son servicios sino también en liderazgo porque se está formando varios líderes cooperativistas que están abarcando a nivel país, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo que es destacable y bueno, y a continuar, ¿verdad? Otro venía algo muchísimo por su tiempo, vamos a dejar para una próxima también hablar un poco sobre el tema del sistema de control, algo que siempre se plantea en el debate el sistema de control también a las cooperativas, principalmente en la idea de seguir fortaleciendo esto y que en algún momento por supuesto llegue a tener niveles importantes, más que nada también con el tema del grado de inversión, ¿no? Que ahora tenemos esto y que el sector cooperativo también se puede beneficiar de esta información. Por el espacio, por juntarnos un poco a través de este medio y bueno, la Fundación Panal está abierta hoy a ustedes, les acompaño a que nos puedan acompañar, a la redundancia a nosotros, a poder cumplir un poquitito con nuestros adultos mayores en la parte de educación y en la parte de salud y bueno, tenemos nuestra oficina en Itán Ramada hoy al lado de la costanera, es muy fácil llegar, estamos en planta baja a través de nuestras redes también fundacionpanal.com.pi en Instagram, Facebook y bueno, con un mensaje nosotros podemos acercarnos y bueno, ayudarnos, ponernos a disposición y bueno, todos invitados y una vez muchas gracias por dar nuestro espacio. Así lo tenemos a la Fundación Panal aquí en Información y Análisis y queremos poner también esto en su agenda, en su mesa de trabajo esta interesante plataforma que trabaja justamente en el concepto solidario. Nosotros hacemos nuestra pausa, enseguida estamos dando bienvenida a la gente que se suma a partir de las 8.30. de las 8.30.